Alumbrado Público de Hermosillo trabaja en un diagnóstico para mejorar el sistema de luminarias en la ciudad y han encontrado fraccionamientos que no cuentan con este servicio, así como calles y bulevares, dado a que los proyectos de estas obras que ya concluyeron no han sido entregados al municipio. Por ello, la titular de la dependencia, Carla Neudert, Córdoba, dijo que van a atender todos estos rezagos y trabajarán de la mano con las instancias de gobierno correspondientes para colocar alumbrado donde se requiera para así también contribuir a la seguridad de los ciudadanos. Nos fuimos en la noche a hacer el recorrido con el supervisor, detectamos algunas lámparas que estaban apagadas, parpadeando, y a partir de ahí estamos programando una serie de trabajos porque nos topamos con un rezago de alrededor de 130 solicitudes pendientes de responder. Entonces estamos trabajando en un calendario para dar respuesta a todo lo rezagado, pero también no dejar de atender las peticiones actuales. Señaló que los hermosillenses pueden poner su reporte a través de un mensaje de texto vía WhatsApp al número 6623-250626 y de 24 a 48 horas se atenderá la petición. Con imágenes de Antonio Victorín, el Noticias Telemax informó Alejandra Limón. Gracias por ver el video. ¡Gracias!